A ver, ¿dónde está el libro de matemáticas? Tengo que estudiar para el examen de mañana, chicos. Y ya no me acuerdo ni siquiera... ¡Juancho, Juancho! ¿Dólar? ¿Hermano? ¡Hola, Juancho! Hermano, estaba arriba. Mañana hay examen de matemáticas, ¿no te acuerdas? ¿Tú ya estudiaste? Ah, bueno, con permiso. Bueno, sí, entra. Aunque ya habías entrado. ¿Cómo que con permiso? Eh, Juancho, Juancho. Dime, dime, dime. Tengo algo importante por decirte. ¿Algo importante? Pero me lo puedes decir más tarde. En serio, quiero estudiar matemáticas porque hace mucho... No, ¿estudias otro día, Juancho? ¿Otro día? Pero si el examen es mañana, ¿dólar? Es importante, te va a gustar. Bueno, está bien, yo te sigo. Pero cuando dejemos de ver lo que me estás mostrando, voy a volver a estudiar, ¿está bien? ¿Recuerdas que yo tenía un proyecto que estaba grabando a Cata? ¿Un proyecto? No, no recuerdo. ¡Ah, ya sé! Sí, sí me acuerdo, el proyecto de la cámara que estaba afuera. Sí, 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 sí. Claro que sí, aunque empezó a llover, ¿eh? Ya tengo algunos pedazos para mostrarte y tengo otra cosa, Juancho. Otra cosa que mostrame, pero ven, corre, corre, que está lloviendo. ¡Córrele, dólar! ¡Corre, corre, corre, que se mojan las cosas! ¡Dale, dale, dale! Mira, ¿qué te está mojando? ¡Se te mojó la cámara un poquito, dólar! ¡No se te habrá dañado! ¡Ah, no pasa nada, no pasa nada! ¿Cómo? Juancho, entonces he estado trabajando en otra cosa para que espíes completamente a Cata. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo la ves? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que espiarla? Ni que yo fuera un espiador, unos chismosos, esos groseros. ¡Ay, ya sé qué quieres, ya sé qué quieres! Bueno, está bien, me convenciste. Pero cuéntame cómo es, ¿qué tienes en la mano? A ver. Bueno, este es el primer prototipo. ¿Prototipo? ¿Es una cámara? Sí. Con esa camarita puedes vigilar un solo lugar. Pero hice para ti todas estas. ¡Oh! Porque sé que qué quieres poner en todos lados. ¿Qué dices? Me diste un montón de cámaras. Con eso puedo espiar al barrio entero. Ahora sí. Oye, ¿dónde estás pensando lo que estoy pensando? Mira, las chicas siguen en la escuela. Tenemos el tiempo para poder poner un montón de cámaras en las casas. Ven, ven, ven. Vamos a poner una cámara en la casa de Catanuncia. La voy a poner acá. Mira, mira. Voy a poner una aquí. Eso, eso. En todos lados. En todos lados. Voy a poner otra por aquí. Para poder ver dónde siempre está Cata. Y otra que la voy a poner. Oye, ¿Cata no tiene baño? Cochino degenerado. ¿Una en su habitación? Y voy a buscar. Al parecer no. Voy a buscar a ver si Cata tiene baño. ¡Sí tiene! Mira, ven. Ven, dólar. Ven, ven, ven. Eso es todo subterráneo. Ven, ven, ven por acá. Vamos a ver. Yo nunca había entrado por acá, Juancho. Yo tampoco. Pero no es que yo quiera espiar a Catanuncia, ¿sabes? O sea, solo me dan ganas de poner estos para ver si sirven, ¿sabes? A ver. Sí, sí, sí. Seleccionamos cada una de todas las que puse. Un momento. Y ahora observemos. Y también le podemos poner a Pamis. ¡Oh! Eres muy malo, ¿eh? Esa mente es muy malvada, pero me parece perfecto. Vamos a ponerle, aunque casi no me importa la vida de Pamis, pero vamos a ponerle solo una, ¿sabes? A ver. Vamos a ponérsela aquí, por si algún día habla mal de mí, que soy enfermo, que no sé qué. Ahí puedo estar viendo todo lo que hace. Vamos a observar. Aún puedo poner cuatro cámaras más, dólar. ¿Dónde te gustaría ponerlas? A ver. Yo quiero que le pongas una aquí, que me deje ver los pescados. Ok. Para cuando quieras relajarme. Para cuando tú te quieras relajar. Pongo la camarita por acá. No puedo poner la cámara. Ahí está. Pongo la cámara por ahí. Perfecto. ¿Y ahora dónde? ¿Uno por acá para que grabe cuando esté con el novio? Es verdad. Cuando esté con el novio, abrazándose o haciendo algo cochino. Listo. Perfecto. Ahora sí. Y en la parte de arriba, la verdad es que dormiría horrible. Así que mejor no. Eso nos dañaría los ojos, dólar, ¿eh? Va aquí. A ver, ¿qué es lo que hace en el computador? Bueno, también es verdad. A ver si podemos checar en la clave del Paypal y la robamos, ¿eh? Sí. Perfecto. Y otro me parece muy bien en la piscina, ¿eh, dólar? A ver. Sí, sí, en la piscina. Vamos a poner uno en la piscinita. Ahí. Perfecto. Ya tengo todas las cámaras de seguridad puestas. Ahora lo que tenemos que hacer es probar. Vamos a hacer algo, dólar. Mira. Vamos a ponerle en la primer cámara de seguridad de Catanuncia. Tú te vas a poner ahí, a ver si yo te puedo ver, ¿ok? Dale, dale. A ver, ok. Ok, chicos. Esto va a salir muy bien. Todo el mundo de aquí un like porque este espío va a ser muy épico. A ver, ¿ya estás ahí en la primera cámara? Ya, ya. ¿Me ves? Eh, espera. Aquí está en la del baño. Y... Y, ¿cómo me salgo de aquí? ¡Ya te estoy viendo, dólar! ¡Te veo! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Ey! Mira, soy tan capaz que puedo ver y si quieres pregúntame lo que estás haciendo. A ver. A ver, ¿qué estoy haciendo? Estás metiendo puñitos. ¡Puñitos! ¡Son puñitos! A ver, es mentira. Dime, ¿qué estoy haciendo ahora? ¡Chifteando! ¿Y ahora? ¡Sentadito! ¿Y ahora? ¡Dólar, que sí soy yo! ¡Que sí te veo! ¡Estás acostado! Bueno, ya, ya, ya. Ok, perfecto. Entonces sabemos que todas las cámaras funcionan. Sin embargo, voy a echarle un vistazo acá a la de Pamis. Ok, la puedo ver. La piscina. Ay, no puede ser. Pusimos una mal que quedó tan tapada. ¡Perfecto! Ahora sí. Tengo todas las cámaras listas para poder hacer este espío. Ahora lo único que tenemos que hacer, Dólar, es salir y esperar que salgan del colegio. Ven, 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 Dólar. ¿Dónde estás? Sal de la casa de Cata. Ven, acabo de tomar el timbre del colegio. ¡Corre, corre, 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 Dólar! ¡Escóndete! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Perfecto! Solo quédate en silencio y no digas nada, ¿ok? A ver, que en cualquier momento llegan. Ocho horas más tarde. Está muy rica esta pizza, Dólar. No sé dónde estás tú, que no te gusta comer. Ay, ya, solo voy a vigilar yo. Dale, vigila. Si hagas la visa... ¡Cuancho, cuancho! ¡Las escucho! ¡Ay, mira! ¡Míralas, Dólar, míralas! Sin todas las tareas que tuvimos que hacer. Fueron un buen de tareas y estoy súper cansada, pero... Oye, ¿vamos a ir siempre a tu casa ahorita? ¡Oh! Sí, si quieres podemos ir a comer a mi casa. ¡Dólar! Aparte me vas a contar algo, ¿te acuerdas? ¡Ay! ¡Que no, Dólar! ¡Dólar, yo voy la oportunidad perfecta! Es verdad, podemos saber si Cata... Si le gusta a Cata, Dólar. No es que le va a contar algo o que le va a hablar. ¡Secreto, secreto de chicas! Y creo que por la cámara también te puedo escucharlas. Dime, por favor, que la cámara tiene micrófono, Dólar. Dime, por favor, que la... Ahora sí vamos a divertirnos. Ven aquí, ven aquí. Sientémonos, Dólar, sentémonos. Ahora solo tengo que entrar y saber en qué parte están. En el baño no están. En la segunda tampoco. En la tercera... ¡Acá están! ¡Las veo! ¡Las veo, Dólar! A ver... ¿Entonces qué te apetece comer? ¿Unos espaguetis? Sí, 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 sí. ¿Quieres espagueti? ¿A ti cuál te gusta? ¿El rojo o el de queso? ¡Uy! ¿Tú has probado los que son con nata? ¿Nata? ¡No! Hay como una nata que se llama a la carbonara. Los estoy viendo y están haciendo... ¡Ay, qué rico! ...espaguetis con nata. ¡Ve a pedirles, ve a pedirles espaguetis! ¡Corre! Voy, 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 voy. Desde aquí te estoy viendo. Dale, dale, dale. Inicia Fabricio, el niño nuevo que llevo. ¡Chicas! ¿Qué? Eso, bien, Dólar, bien. Ahí estoy brincando. ¡Chicas! ¿Quién es? Hola, tengo hambre. Bien, respeto. ¡Volvete a comer en tu casa! ¿Qué? Ya sé que están haciendo comida. Bueno, tengo un sandwich. No, ya sé que están haciendo comida. Mira, está oliendo. Está oliendo a pastas. Ya, venga, no la he terminado. Ya, ya me invité yo. Ya, gracias. Bien, ahora ya tengo un espía. Bueno, tengo un infiltrado y tengo la cámara. Ahora sí. Creo que es el plan perfecto. Bueno, lo que te decía, Cata. ¿Qué te pareció Fabricio, el chico nuevo que llevo a la escuela? ¿Qué? Más tarde te cuento porque está aquí Dólar. ¡Ay, es verdad! ¿Qué, Fabricio? No se me voy. Para que hablen bien. Espera un momento. Me salí de la cámara. Dólar, 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 dólar. Escúchame. ¿Cómo que Fabricio? ¿Escuchaste lo de un tal Fabricio? Sí, 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 sí. Creo que le gusta, Juancho. No me lo puedo creer. Ten cuidado. A ver, a ver, a ver si se mueven de otro lugar. A ver, a ver, a ver. Que no se muevan, que no se muevan. Están en la sala. Las estoy viendo subir las escaleras. A ver, perfecto. Tengo todo el ángulo de la habitación. Y puedo mover la cámara y todo. Esto está increíble. Ahora de qué estarán hablando. A ver, no las escucho. Ahí está. Mientras se cocina la pasta, te voy a contar la de Fabricio. ¿Qué? Sí, sí. Claro, yo estaba viendo cuando entró. Y vi que volteó a verte. Pero no te quise decir nada. Porque estabas toda roja. ¿Cuál chero puede ser? No, no me dio pena. Maldito Fabricio. ¿Quién será el Fabricio? Y como que le dio pena que puso roja Catanuncia. Ahora sí. Ahora sí. Creo que lo voy a llamar. Charrón. Solo es descubrir quién es Fabricio. Pero. Pues la verdad. Digo. Estará muy guapo en lo que sea. Pero. Aparte, pues tú. Pues quieres más a Juancho, ¿no? Pues yo he tomado mis preferencias. ¿Verdad? Yo me pongo así de nerviosa. ¿Por qué? Porque no, no, no. Estoy acostumbrada a que me miren tanto. Oye, y si te invita a salir, ¿qué le vas a decir? Porque Juancho ya ni caso, te hace casi. ¿Cómo? ¿Cómo que no le hago caso? Siempre estoy con ella. Es una mentirosa. Zapatis es una atrevida. Mentira. Ni te trae flores, ni te trae mariachi, ni nada. Yo nunca le he visto cantarte aquí. Aquí al lado. Cuando quieras te presto plata. De traer serenata. Dale, dale, dale. Me prestas dinero y yo le hago una serenata, ¿ok? Sí, sí, sí. Eso es bueno. El día que venga y te cante aquí al lado de esta cama, yo voy a decir, este es el macho con el que te debes de quedar, Cata. ¿Qué? ¿Pero no lo hace? No lo hace, le da pereza. O no sé. Pereza es que soy pobre. Pereza y ser pobre es muy distinto. Es verdad. El día, repito, el día que yo lo ve aquí parado y te esté cantando una canción a los ojos, voy a decirlo. Dólar, escúchame. Tenemos que ir a cantarle. Tenemos que ir a cantarle lo mismo. Cata anuncia. Cata anuncia. Que no tengo pasta. Pancho disimuló un poquito, ¿no? Qué bonitos ojos veo. Debajo de esas dos cejas. Cata anuncia de mi corazón. Te quiero más que mi propio... No hay más comida. No hay pasta para mí, para Pami. No hay más. Pero, pero no dijeron que... Digo, 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 nada, nada, nada. Vámonos, dólar, ya está. No le vuelvo a cantar en mi vida. Y luego dicen que no soy romántico. Es que de verdad. Voy a seguir observando. Ya me enojé. Las estoy viendo. A ver, ¿de qué están hablando? Estas imbéciles. Ya me estoy cansada de esta ponte. Estuvo medio extraño, ¿verdad, Cata? ¿Estraño? Sí, tú más quieres espagueti, espagueti. Y no nos dejen en paz. Ya sé que cocino rico, pero pues... Así tan descarado no pueden venir. Oye, dólar. Pancho, nos van a descubrir. Oye, dólar, ¿te imaginas? Y yo te quería contar algo también. A ver, ¿qué voy a contar? Cata, pero júrame que no le vas a decir a nadie. Nadie, nadie. A ver. Cata, júrame lo di. Te lo juro, mami. Te lo juro, mami. Uy. Es que... Cuenta, cuenta. Es que... Es que... Es que qué. Me gusta alguien de aquí, del vecindario, Cata. ¿Qué? ¡Dólar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. No. Este... Mañana te digo porque me da mucha vergüenza. ¿Cómo? No, que le diga ya, que le diga ya. Que le diga ya, que le diga ya, dólar. Ve a tocar en la puerta y diles que digan. No, no me tiran todo esto. Oye, la pasta, Cata, la pasta. ¡Quema! ¿Qué te quema? Oye, dólar, te digo una cosa que me parece curioso. ¿Te imaginas que en serio de repente Cata no se quiere ir al baño? ¿Y yo tenga la cámara ahí? O sea... O sea... Voy a seguir ospiando un ratito a ver qué están haciendo. A ver. Este es el cuarto. Y ahora están acá. Ahí está. ¡No se quemó, Cata! Ya, pero me manché toda esa salsa de tomate. Creo que me voy a tener que lavar el pelo. ¿Qué? ¡Va a ir al baño! ¡Va a ir al baño! Yo te espero en tu cuarto. Vale, ahora vemos. ¡Santa madre de Cristo, chicos! ¿Dónde está el baño? Creo que era la primera... ¡La estoy viendo! ¡Dólar se está bañando! ¡Dólar! ¿Qué pasó? ¿La ves? ¿La ves? ¡Sí, la veo y se está bañando! No sé qué tan malo sea esto. Creo que soy un cochino por verlo, pero voy a ver un ratito más. Ahí está. ¡Ay, no se me quita la salsa de tomate! ¡No se le quita! ¿Qué? ¿Se va a cambiar? ¡Se va a cambiar! ¡Le estoy viendo subir las escaleras! A ver, a ver, a ver. Aquí la puedo ver, a ver, ver, viendo por dónde va a salir. Ahí veo a una enferma saliendo. Estaba haciendo pambis en las escaleras del baño. ¡Pambis estaba espiando a Cata! ¡Cata! ¡Dime! ¡Me anda del baño! ¡Apúrate! ¡Pambis se está cagando! ¡Pambis! ¡Pambis! ¡Me vas a hacer nada, poxa! ¡No, espérate! ¡Que estoy buscando algo para cambiarme! ¡Piruleta! ¡Y tiene un pirulais! A ver, pero no veo a Cata. ¿Dónde está? ¡Desapareció! ¡Ay, no! ¡No encuentro! ¡No encuentro ropa nada! ¡Y tengo mucho de combate! ¡Ah, ya la vi, ya la vi! Ahora sí, la estoy viendo. ¡Y se sigue bañando! Oye, nada más. Oye, ¿no la puedo poner en modo grabar esto? O sea, es para una tarea. Nada más. Todavía no le tengo ese sistema. ¡No, güey! Tienes que integrarse. Le necesito grabar este momento. Digo, para hacer una tarea luego. ¡Sí, güey! ¡Miren, rápido! ¿Qué está pasando? A ver. ¡Miren la televisión! ¿Quién está? ¡Fabricio! ¿Qué? ¡Fabricio! ¡Fabricio! ¡Fabricio en la televisión! ¡Es famoso! Donal, yo creo que ahora sí voy a interrumpir. Voy a interrumpir todo esto. ¿Cuál, Fabricio? ¿De qué hora están hablando ustedes dos? ¿Cuál, Fabricio? Tú no eres amiga de nadie. Apoyando para que cada vez vea a otro hombre que no sea este semental. A ver. Pancho, yo nunca... ¿Cuál es amiga ni qué nada? Sí, soy la amiga tóxica. Eres la amiga tóxica de todo el mundo. Además, mírame. ¿Cómo, cómo le vas a decir a un tal Fabricio? Está bien horrible en esa televisión. Yo soy guapísimo. ¿No me ves? Yo soy oro y ese... ¡Crafta! ¿Desde cuándo tienes cámaras en tu casa? No la había visto arriba de ti. ¿Qué? Yo no tengo... ¿De qué son esas cámaras? ¿De qué son esas cámaras? ¿Cuándo pusieron cámaras en su casa, Cata? Qué raro. ¿Qué estás pensando? ¿Qué yo estoy pensando? ¿Qué? Pancho. ¿Qué significa esto? Bueno... Pancho. Bueno, yo no sé, chicas. Yo solo estoy diciendo que es muy raro eso. Me voy y las dejo. Hasta luego. Dólar, corre. ¡Corre! Pancho, corre. Pancho, corre. ¡Dólar! ¿Dólar, te acuerdas que me dijiste que me ibas a prestar dinero? Sí, sí, sí. Por favor, compra dos vuelos. ¡Comprá dos vuelos a Jusita, Canadá, Dólar! ¡Comprá dos vuelos para Canadá! ¡Nos van a matar! Pero, chicos, recuerden que aún quedan muchas cámaras en la casa de Pamis. Así que si quieren una segunda parte de este video, todo el mundo recuerde dejar un like. Y les prometo que iremos a espiar a la enferma. Todo el mundo recuerde suscribirse al canal de mis amigos que está acá en la descripción. Ir a ver los videos de Catanuncia, de mi hermana y de Pamis. Y también recuerden de suscribirse a ningún canal. También recuerden suscribirse a ningún canal. Dejen un like en todos los videos. Y ahora sí, nos vemos. ¡Hasta luego! ¿Algo que decir, chicas, antes de matarme? ¡Nunca me atraparás!